El primero, las FARC entregarán sus armas. No va a haber entrega de armas. No van a haber, por ejemplo, un guerrillero de las FARC entregándole a un representante del alto gobierno este fusil, esta metralladora. Las FARC dejarán sus armas a la ONU y con estas se harán tres monumentos. No va a haber destrucción de las armas. Nosotros de manera sencilla hemos dicho que dejación de armas no es entrega de armas, ni destrucción de armas. Momento de votar. ¿Crees que las FARC entregarán sus armas? Sí, no, sigamos. Segundo, nuestro deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas. ¿Usted está dispuesto a pedirle perdón al país por esas heridas profundas de la guerra que han cometido las... Sí, pero es que eso no ha sido un problema de las FARC, ni un problema mío, de X o Y comandante. No es la dinámica de la guerra. Pero independientemente de eso, ¿usted estaría dispuesto a decir a las víctimas... Pero es que cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Sus derechos a la justicia. Sus derechos a la justicia. Cuando tú me dices, bueno, usted va a pedir perdón, y yo le digo, ¿perdón a quién? ¿Perdón por qué? ¿Perdón por levantarme en armas? ¿Perdón por defender las banderas de la justicia social? Yo le digo, ¿por qué, señor Catatumbo? ¿Perdón por los cilindros bomba, por los secuestros, por las minas antipersonales? ¿Perdón por el reclutamiento de menores? ¿Quiere que siga? Quienes sufrieron el conflicto tienen derecho a verdad. A la verdad. ¿De qué se financia en las FARC? Ningún movimiento guerrillero del mundo ha contado jamás toda la verdad de cómo es que se financia. A la reparación. En entrevista con la BBC, el jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, aseguró que este grupo guerrillero no tiene plata, no esconde dinero en paraísos fiscales y no es narcotraficante. El jefe negociador de las FARC aseguró que ni él ni el grupo subversivo tienen dinero. La FARC no tiene dinero, pues todas las cuentas bancarias de las FARC en estos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación. Pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación. Las FARC son uno de los tres grupos terroristas más ricos del mundo. La lista de los grupos terroristas más ricos del planeta la encabeza el autodenominado Estado Islámico y las FARC con 600 millones de dólares. Y que nunca más, nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? Quizás, quizás, quizás. ¡Ay, señores! ¿Crees que habrá justicia, verdad y reparación para las víctimas? ¿Sí o no? No habrá impunidad. No habrá impunidad. No, usted puede tener absoluta certeza que los alzados en armas no van a ir a la cárcel. No estamos dispuestos a eso. Bueno, pero ¿a usted le parece justicia alguien responsable de crímenes atroces que no pague ni un día de cárcel? Yo le quiero preguntar su opinión personal. Por eso le digo yo que crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Eso sí viene a la cárcel. O sea, tiene que haber penas. Entonces, esas penas. Penas, una cárcel. ¿Cómo se define esa cárcel? ¿Cómo se define esa cárcel? Ahí uno entra a discutir. Pero cárcel tiene que haber. ¿Qué quiere decir cárcel? Eso es parte de la justicia transicional. La justicia no es la cárcel. ¿Qué quiere decir cárcel? Eso es parte de la justicia transicional. Papá. 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 Machucar. Papá. Papá. Míreme, por favor. Papá. Papá. Los alzados en armas no van a ir a la cárcel. No estamos dispuestos. La justicia es el reencontrarse como hermanos. La justicia no es la cárcel. Preguntamos. ¿Le crees al presidente que no habrá impunidad? Sí. No. Avancemos. Tercero. Un plan masivo de formalización de la tierra. A su regreso a Cuba, la mayor prioridad de la revolución fue la redistribución de la tierra, acorde al acto de la reforma agraria. La reforma agraria, la mayor prioridad de la tierra, la reforma incluía proyectos de salud, educación, vivienda y la construcción de caminos en las zonas rurales. Por eso se hará un fondo de tierras para distribuirlas entre campesinos sin tierra o con tierras insuficientes. También, programas de vías, electrificación, distritos de riego, salud y titulación de tierras. Al principio, las expropiaciones de tierras fueron bastante modestas. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la revolución cubana. ¡Su afán de controlarlo todo! La emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. El edificio ahí, ¿qué es? Ese era un teatro antiguo, ¿no era? No, teatro antiguo. Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. ¿Cómo lo que se llama? ¿Este edificio de aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales y propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Este es el edificio de La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior, trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. Expropiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. De un día a otro día no voten de un edificio. No tenemos a dónde ir. Como te digo, fue de manera intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en dos segundos dejé de tener la empresa. ¿Quieres que en Colombia se aplique la reforma rural y la expropiación? ¿Sí o no? Cuarto. Para que la paz sea duradera, debemos garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal de nuestro país. En su tránsito hacia la vida civil, los excombatientes recibirán apoyo para su reincorporación. Ayuda económica. Cuando termine la concentración, que dura 180 días, van a recibir por una sola vez una asignación de dos millones de pesos por cada uno de los guerrilleros. Y durante los dos años siguientes a la terminación de las zonas veredales transitorias, aquellos que no logren conseguir un trabajo van a tener una renta básica mensual del 90% del salario mínimo. ¿Cuánto se gana un soldado regular? Bueno, un soldado regular. Ellos no reciben un salario como tal, sino reciben una bonificación de una cantidad que es paupérrima de 94 mil pesos, Claudia. ¿Quieres que un guerrillero gane más que un soldado aún sin trabajar? ¿Sí o no? Podrán acceder a la vida política del país en democracia. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos. Contrario a lo que había negado el gobierno a lo largo del proceso, las FARC sí tendrán curules garantizadas en el Congreso. Serán cinco cupos en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Hace un año el presidente Santos le aseguró a la directora de Noticias RCN que las FARC tendrían que medirse en las urnas. ¿Las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso? Gratis no. Se las tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz. Es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Lo polémico de lo acordado en este aspecto es que si las FARC no logran, mediante votos, conseguir las diez curules, en todo caso les serán asignadas sin cumplir el umbral electoral por dos periodos a partir del 2018. Es decir, aunque no logren un solo voto, tienen garantizados diez asientos en el Congreso. ¿Quieres que te impongan cinco senadores y cinco representantes de las FARC en el Congreso? ¿Sí o no? Y quinto, el acuerdo nos permitirá atacar de manera más efectiva el narcotráfico. Vamos a ofrecer verdad, verdad total. Vamos a hacer una declaración colectiva de verdad y vamos a asumir responsabilidad. Hay algo que no entiendo. ¿Cuánto dinero tiene las FARC? Las FARC no tiene dinero. Las FARC no tiene dinero. Las autoridades calculan que el narcotráfico le deja ganancias anuales a las FARC por 3.500 millones de dólares al año. Es decir, 6.7 billones de pesos. ¿Cuál es la relación con el narcotráfico? ¿Cómo han podido armar tantos hombres, tener tantos años de guerra? ¿De dónde ha surgido el dinero para financiar todo esto? Y según las autoridades, la influencia de las FARC se extendería en 46.000 hectáreas en 15 departamentos. Veamos ahora dónde están los cultivos y qué frentes operan en esas zonas. Bloque Iván Ríos, Comando Conjunto de Occidente, Comando Bloque Sur, Bloque Oriental, Comando Jorge Briseño, Bloque Magdalena Medio. Según las autoridades, las FARC ejercen monopolio del cultivo y la producción en 9.800 hectáreas que hay en Caquetá y Putumayo. Mientras que sobre las 18.900 hectáreas de Cauca, Nariño, Valle y Chocó tienen alianzas con los rastrojos y los urabeños. Las FARC se comprometen a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico y a colaborar con acciones concretas en la solución de este problema. Lo que yo no puedo aceptar es que se diga que esta guerrilla depende del narcotráfico porque no es así. Nosotros somos una guerrilla de gente trabajadora, cultivamos la tierra, de la tierra extraemos los elementos fundamentales para nuestra subsistencia. ¿Y usted tiene dinero? No, yo no tengo dinero. ¿Crees que el problema del narcotráfico termine aunque las FARC no asuman responsabilidades? ¿Sí o no? Aquí vamos a tener unos acuerdos que van a estar incorporados en la propia Constitución. Más el respaldo del pueblo colombiano a través del plebiscito. Más los acuerdos depositados en Ginebra. Mediante leyes me dieron unas facultades para poder implementar algunos acuerdos. Inclusive reformas constitucionales. Inclusive reformas constitucionales. El presidente Hugo Chávez rechaza las críticas a sus nuevas facultades ampliadas en diciembre pasado por la Asamblea Nacional. El mandatario venezolano declara que Washington está equivocado al considerar antidemocrática la nueva ley que amplía su mandato hasta mediados del 2012. Que la guerrilla, pues a través de las normativas vigentes en Colombia, puedan asumir funciones de policía. Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son ejércitos. Si hay ideología de género en los acuerdos con las FARC. ¿Por qué no hablan de una ideología de género? ¿De dónde sacan eso? Hablar de personas del género masculino o femenino en el sentido de sexo masculino o femenino es una expresión focosa. Ni el gobierno nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. La subcomisión de género fue solicitada el 7 de junio del 2014 y plenamente instalada el 11 de septiembre también del 2014. La superación de la violencia solo será real cuando se extirpe del comportamiento social todo rostro de arbitrariedad. Propio de quienes pretenden la imposición de modelos ideales. Y desesperado pero firme se encuentra un pastor líder cristiano de Santiago de Cuba luego de recibir la noticia de que esta mañana su esposa y tres hijas fueron sacadas a la fuerza de su casa. Que nos dijo fue demolida totalmente por las autoridades así como el templo evangélico. Ansiosos por la edificación de un nuevo país. Requerimos de la experiencia de los jóvenes comunistas. De los jóvenes comunistas. El pacto del gobierno con las PAD tiene una indiscutible motivación ateo-marxista. La ideología sigue siendo la misma, nosotros somos marxistas, leninistas. No hay ningún peligro de esos que le están tratando de sembrar a los colombianos de que es que vamos a una especie de, lo llaman castrochavismo. Ah no, es que el gobierno se volvió comunista, el presidente es un comunista que le está entregando el país a las FARC. Y toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesta. Todo lo que tú vas a saber es que el gobierno revolucionario no es comunista. I have a very clear that we are not coming. Tú eres un hombre de izquierda, te declaras digamos socialista si cabe una etiqueta ideológica. ¿Cómo te defines tú ideológicamente, Hugo? Interesante la pregunta, es que claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. No, yo no soy socialista. Ahora vamos por el sí. Socialismo, inclusión, reforma y revolución. Ahora sí, con rumbo hacia el socialismo, hacia una democracia profunda y plena. Ahora vamos por el sí. Ahora sí. Sí al plebiscito. Al sí al plebiscito. Sí al plebiscito. Yo soy un comunista muy raro. Yo soy un comunista muy raro. Porque un comunista que cree en la empresa privada, que cree en la propiedad privada, que cree en la inversión extranjera, que cree en los mercados. ¿Te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal? No, es que ya me llevo bien con ellos. Cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada. No, estamos conversando con ellos y desde el poder, desde el gobierno, vamos a impulsar fundamentalmente eso. La industria nacional, la empresa privada, la pequeña empresa, la mediana empresa, el desarrollo del país, la incorporación al mundo desarrollado de hoy, al mundo globalizado de hoy. Pero nuestro propósito es el socialismo. Pero nuestro propósito es el socialismo. De eso no debe caber ni la menor duda en nadie. Porque sabemos que ese es el sistema que nos va a dar una paz estable y duradera. Y la pregunta que responderán los ciudadanos es la siguiente. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El interrogante ha generado cuestionamientos porque al incluir las palabras paz estable y duradera podría inducir el voto a favor del sí. Entonces no vas a ser un presidente autoritario. Estoy comprometido a no ser autoritario. No, no queremos más autoritarismo. El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se herede la gana. El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se herede la gana. Pues así respondía el presidente. ¿Qué es lo primero que harías? ¿La primera medida de gobierno que tomarías? Mira, lo primero que aquí hay que hacer, Jaime, es llamar a un proceso constituyente. Es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular para que este pueblo recupere su dignidad y trace su propio destino. Esa es la primera medida para moralizar el país. Sobre ese nuevo piso edificaremos la Venezuela del próximo siglo. Edificaremos la Venezuela del próximo siglo. Ansiosos por la edificación de un nuevo país. Entre todos, nos encargaremos de la construcción de la nueva Colombia. Será la votación más importante de nuestras vidas. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Para mí. El comunismo. El que el propio Marx se definió como comunista. Los niños están ahorita desnutridos. No van para el colegio por falta de comida. Los niños están ahorita desnuestrados. El futuro de Colombia y el futuro de nuestras familias está en tus manos.